abriendo los 611 suminitro que tengo yo quería esperarme a ver si van a poner algo pero loco quiero la pizquita me tiene que sonar en celula a la hora en serio vale ahí me la ves loco no la veo no la veo no la veo no la veo wow cosas valen más que todo tu alegría juntas pizquipel no había una cosa épica ahí había una cosa épica ahí la estaba viendo no puedo creerlo loco que porquería ahí 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 no cuanta mierda me están dando yo estoy comenzando a creer que no vale la pena reunir tanto cosas para que no te den al final ay no puede ser me llevo 3 el sentido no 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 ahí está ahí está ahí no no ten al final ten al final ten al final dame, dame, dame dame, dame no no puedo creerlo hay que no te lo puedo creer ahí dámelo, dámelo, mírala ahí no no era aquí yo creí que fue Ah, Dios mío, ¿qué es esto? No, no, no. No, 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 no. Parece que estás en la ropa. Puedo usar uno de ellos a mi lado. No, no. ¡No, me dieron la hacha! Eh, ¿de qué me sirve? ¡Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí! No puede serlo. Ay, no puede ser. ¡Dámela! ¡No! ¡No me la va a dar! ¡Muy bien! 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 atiende John 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 ay que vaina más para Dios mío ok una porquería loco matador por fin me lo dieron el traje completo míralo ahí tengo el morado me gusta más y aquí que me dieron basura y aquí más basura atiende Dios mío lo que ha pasado hace calduria ahora parece el etial que que es esto mira por lo menos el traje está lindo se le nota mucho la teta y la nalga al menos al menos se pone la mano en el cuando estoy terminada no hay suficiente para burlar lo que es demasiado estúpido LOL Eh, al menos me dieron algo bueno Mmm 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 De no mad que me dien, que me dien, que me dien Esta mierda No esta mierda Eh, 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 mira lo que me acaban de dar Tengo el grage completo creo que veo looks nice looks really nice lo que la mano pega a ver y aca que me dieron no 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 uuuu lol hey hey si ahi si neta no me dieron vamos al purifier no 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 y finalmente mierda y esto finger no bueno eso fue lo que me dien basura no puedo creerlo que basura loco pero yo no sé por qué pusieron esta mierda de que consuminitro eso fue culpa de advanced warfare que si lo hubiese dejado como en black kodoy en ghost que venían las armas con los DLC pero no ya hablo que porquería mano y comprar lo traje y debieron poner lo que comprar lo traje así pero no ya hablo que porquería man